¿Qué tal mi gente? Bueno, Silvia Bronchalo emite un comunicado para tardear para que nos hagamos eco y al igual que nos hacemos eco de este comunicado, yo me seguiré haciendo eco de los medios de comunicación porque al final esto es un blog de opinión. Y es que quiero dejarlo claro desde el principio del vídeo porque aunque yo sabéis que soy muy respetuoso y sabéis que intento, pues cuando se emite un comunicado de bueno, respeten tal cual, sí, estoy de acuerdo, muy bien, pero si mañana en tardear, que por ejemplo son los que han emitido este comunicado, vuelven a hablar de Silvia Bronchalo, pues como entenderéis volver a hablar de Silvia Bronchalo, o sea, que no queda más historia, no queda más remedio, ¿no? Más me gustaría que no hubiera sucedido nada y no tener que haber hablado de ella, ¿no? E insisto, o sea, yo sobre su vida privada no voy a hablar, o sea, no me interesa, no sé en qué trabaja no he hablado de ella en ese sentido, solamente he dicho que bueno, que está desaparecida y que seguramente pues estará en la casa de un familiar porque no querrá estar en el ojo del huracán de hecho al final era lo lógico, ¿no? Es que tampoco yo tengo una bolita para adivinar el futuro era lo lógico, ¿no? Ella no quiere saber nada de esto y me alegro que haya emitido este comunicado porque sí que es cierto que bueno, con contundencia creo que le manda un mensaje a la familia Arrieta y bueno, y pide perdón por el daño que le hayan podido causar su hijo, ¿no? Que es en lo que ella está centrada y es lo que nos ha demostrado siempre, ¿no? Bueno, reitera sus condolencias a la familia de Edwin Arrieta, Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, emite por primera vez un comunicado, ¿vale? porque quitando aquella mini, bueno, mini rueda de prensa que dio a pie de la cárcel de Cosas Muy y dijo que no iba a volver a hablar y tal, es verdad que al final pues bueno, se siente un poco forzada a tener que hacerlo cuando ve que los medios de comunicación, pese a que se ha quitado de, bueno, digamos de los ojos del huracán estando en Tailandia, siguen hablando de ella, ¿no? Rompe el silencio en la cuenta atrás para la nueva vista del caso que se celebrará el próximo 27 de noviembre, señoras, señores estamos prácticamente a una semana un pelín más larga, semana y pico para esto, cuatro días han pasado de que Daniel Sancho se declarara no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta en la isla de Pagán así como de hacer desaparecer su pasaporte si bien y si lo hizo de descuartizar y ocultar el cuerpo eso sí se culpabilizó bueno, ahora su madre Silvia Bronchalo ha roto su silencio con el que es su primer comunicado, digamos, oficial, ¿no? unas palabras que llegan meses después de su única declaración ante los medios como he dicho antes, que realizó el segundo día que visitó a su hijo en prisión el primero quizás estaba muy nerviosa, ¿no? por todo, por la presión mediática por ver a su hijo y decidió el segundo día, pues, ya más calmada, ¿no? una vez ya habiéndolo visto de hablar para los medios, ¿no? bueno, a partir de ese momento en el que agradeció el respeto recibido y contó que Sancho se encontraba tranquilo ha evitado hacer alusiones de cualquier tipo guardando un silencio total que hoy ha llegado a su fin y no como por ejemplo que cada uno no es una crítica a la mujer actual de Rodolfo Sancho pero sí que es verdad que al final pues da especulación el hecho de poner estoy rota, se me va el mundo se me pierde el mundo hay que aprovechar el momento, ¿no? cositas así que al final sí que es verdad que crean contenido cuando a lo mejor casi casi lo mejor es hablar de otras cosas, ¿no? en fin bueno, el primer comunicado que emite Silvia Bronchalo ha sido este viernes, es decir, ayer 17 de noviembre cuando el texto remitido por su equipo legal ha visto a la luz un comunicado que ha publicado Tardear esta misma tarde en el que la gestora de patrimonio de 48 años se ha resuelto algunos interrogantes de forma clara y tajanta a través de sus abogados y cito palabras textuales de ese comunicado la preocupación de nuestra representada se centra única y exclusivamente en el bienestar de su hijo como es lógico y lo entiendo, ¿eh? por supuesto en modo alguno ha intentado ha intentado entorpecer o interferir en dicha defensa y toda su intervención se ha centrado única y exclusivamente en buscar las mejores opciones para su hijo me imagino que estas palabras tienen que ser al respecto de lo que se ha dicho de un enfado que hubo entre ellos dos una discusión que hubo entre ellos dos Rodolfo Sancho y ella en alusión a que ella quería llevar otro tipo de defensa otra línea de defensa y Rodolfo otra en fin quizás esa explicación en este comunicado o sea en primer lugar por eso, ¿no? bueno, su postura con respecto al proceso judicial en los medios y por otro lado la petición expresa de que no se especule sobre su situación personal y familiar algo que se incentivó a raíz de que fuera Rodolfo quien tomara la iniciativa de todo lo relativo a la defensa del Che de 29 años pues fue él quien tramitó la contratación de Marco García Monte es decir, que bueno llegaron a ese acuerdo está aclarando que llegaron a ese acuerdo y que no hay ningún tipo de disputa o al menos está queriendo aclarar que no la hay otra cosa es que la haya realmente pero bueno está queriendo decir a los medios que no la hay Silvia que ha reiterado sus más sinceras condolencias a la familia de Donetwin Arrieta haciendo suyo el dolor y sufrimiento que deben estar padeciendo es decir, ella entiende que lo que ha hecho su hijo pues bueno entiende que él está teniendo que hacer mucho daño a la familia tanto en cuanto ella está sufriendo por el suyo pero al menos el suyo está vivo ha querido recalcar a través de este comunicado que siempre se ha mantenido al margen de los medios y nunca ha emitido comunicado ni transmitido información alguna hasta la presente fecha en este sentido ha demandado que los profesionales de la comunicación cumplan con el deber de actuar e informar responsablemente verificando en todo momento con exactitud las informaciones sobre ella ya que según aseguran está afectando al derecho al honor de no cumplirse esta petición la señora Bronchalo se reserva el derecho de interponer cuantas demandas legales en defensa de sus intereses es decir está advirtiendo a la prensa de ella como persona entre comillas anónima podríamos llamarlo así vale se está hablando de cosas privadas de ella que al final pues pueda imponer una demanda yo entiendo que si algunos medios amarillistas están hablando de bueno y dónde vive y en qué trabaja están dando cierta información que yo de eso nunca he hablado o sea no tengo ni idea en qué trabaja la verdad que llevo es que es algo que es algo que digamos yo incluso he querido poner ahí una una cortina digo bueno es que no me interesa ni en qué trabaja darlin arrieta ni en qué trabaja silvia bronchalo pues porque creo que para el caso no sirve o no es necesario creo que es lógico no me interesa comentar eso bueno como decía por último la cuenta atrás en lo que respecta su vínculo actual con su expareja la madre de daniel sancho ha instado a los medios no volver a emitir y difundir información alguna bajo ningún concepto sobre nuestra representada en lo que respecta su actual relación con rodolfo sancho y a la defensa letrada que está recibiendo su hijo don daniel sancho en tailandia y en españa sus palabras llegan en la cuenta atrás para una nueva vista que tendrá el lugar como decía el próximo 27 de noviembre y en el que tanto la fiscalía como la defensa presentarán sus pruebas en el proceso contra sancho que culminaría en un juicio que podría celebrarse entre febrero y abril del 2024 esto ya lo habíamos comentado las penas a las que se enfrenta daniel sancho el código penal de tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación razón por la que el equipo jurídico de daniel sancho en españa integrado por el bufete jurídico marco garcía monte y despacho jurídico criminológico carmen balfagón intentan demostrar que el crimen no estaba planeado es decir no había una premeditación con lo cual en teoría si no hay premeditación y consiguen demostrarlo algo que va a ser bastante complicado por todas las pruebas que tienen a su alcance con lo cual el hecho de no haberlo sigo pensando por lo que dicen todos los expertos en tailandia al final no es por una idea mía el hecho de no haberlo confesado no le va a atenuar y creo que están haciendo esto un poco más complicado para daniel pero bueno en fin yo como lo que quiero es justicia para Edwin Arrieta y pienso por la confesión que él ya incluso se ha culpabilizado de haber cometido ese asesinato y desmembramiento y ocultación del cadáver pues como entenderéis quiero justicia para Edwin Arrieta bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo